El primer libro de los reyes En aquel tiempo, Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta Ajías de Siló, que llevaba puesto un manto nuevo. Estaban los dos solos en el campo. Ajías tomó su manto y rasgó en doce pedazos y le dijo a Jeroboam, Toma diez pedazos, pues el Señor Dios de Israel te manda decir, Voy a desgarrar el reino de Salomón, a ti te daré diez tribus, y a Salomón solamente le dejaré una en consideración a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Y desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado, para que anduviesen según sus antojos. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo, y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos, y volvería mi mano contra sus adversarios. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Santo Evangelio, según San Marcos En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro, y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decapolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que él le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos, y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró, y le dijo, Éfeta, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua, y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados, y decían, ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.